¿Qué onda gente? ¿Cómo andan? Espero que anden bien y que la vida les esté tratando bien. Para este segundo día de Ink Tower nos tocó la temática traje y les voy a ser sincera, no tenía mucha idea de qué es lo que quería hacer. En un principio se me había ocurrido hacer algo tipo con una foto e ir más por el lado de la fotografía, pero no, es como que los tiempos no me dieron, no me supe organizar, se me juntaron un montón de cosas, así que bueno, no pudo ser esta vez. Por ahí lo dejamos para más adelante. Así que nada, quedé en el dibujo, en el clasiquete, pero nada, como me gusta es como que no, no tengo problema. Para este dibujo quise meterme un poco en la temática de Halloween, quise aprovechar que estamos en octubre, Halloween, you know what I mean? Aunque acá en Argentina no festejamos Halloween, ya fue. Así que por eso decidí hacer un fantasmita con un traje, porque bueno, obviamente hay que incluir la temática de alguna forma, porque si no, ¿para qué estamos haciendo el Ink Tower, no? Si vamos a ser los que se nos canta, la re mentira igual, cada cual con lo suyo, cada cual hace lo que quiera. Ahí como pudieron ver tuve un poquito de problemas con la forma del fantasmita, pero bueno, cosas que pasan, para eso está la goma de borrar, así que no hay problema. Después me puse a hacerle este trajecito, que en un principio lo pensé hacer cerrado, pero después me di cuenta que quedaba medio raro, entonces dije, ya fue. Vamos a hacerlo abierto, así que hago un poquito más fachero, bien. Y nada, después le agregué unos detalles como esa sombrita ahí abajo, como para darle un poco más de dimensión, y que no sea tan simple y básico. No sé, siento que le daba como un toque. Y bueno, le agregué como una mini frasecita ahí, medio fea mi letra, pero bueno. También para agregarle un poquito más al dibujo. Y bueno, ahí quedó, pero de vuelta no lo iba a dejar así. No, como que. Muy simple. Entonces agarré mis acuarelas favoritas y mis acuarelas de pomito, que ya las deben conocer si vieron mis otros videos. Y si no, bueno, vayan a verlos. No sé qué están esperando, la verdad. En este momento puede ser que estén diciendo, ah, busqué miércoles estás haciendo, pasaste media hora dibujando el trajecito de miércoles, ¿por qué lo borrás? Bueno, yo les cuento. Digamos que no estoy súper amigada con las acuarelas todavía. Estoy aprendiendo a usarlas. Así que todavía me cuesta el hecho de saber bocetar y pintar por encima. Y que no quede feo. Porque me pasa que o se marca mucho el lápiz y después no lo puedo borrar. O como que se moja el lápiz y se dispersa como el grafito. Entonces queda feo, queda como un manchón gris horroroso. Y o se mezcla con la acuarela y no sé, queda medio raro. Entonces lo que hago es directamente borrarlo. Y ya está. Intento más o menos guiarme por las liñitas que quedaron marcadas en la hoja. Y listo, bueno, que sea lo que Dios quiera. Bueno, una vez hecho eso, como pueden ver, empecé a pintar. Quise hacerlo de un azul oscuro, más que negro. Más que nada porque le quería agregar detalles. Entonces, bueno, supuse que con un color más azulado y no tan oscuro se iba a notar un poco más. Y se me iba a hacer un poco más fácil acordarme bien dónde estaban las cosas. Porque, bueno, borré las líneas. Y nada, otra cosa que me pasa con las acuarelas. Pero también con otros medios. Y es como que me cuesta mucho cargar mucho el pincel de pintura y que quede algo opaco. Es como que siempre tiene que estar lo más clarito posible. Y tengo que ir pudiendo como que graduarlo a medida que yo quiera. Como que si yo lo quiero hacer oscuro, lo puedo hacer más oscuro. Pero de a poquito. No lo voy a hacer oscuro de una porque es como que no. Siento que las voy a cagar así. Pero nada, un dato curioso para que se guarden ahí en el bolsillo. Y bueno, ahí le empecé a agregar un poco de negro. Porque dije, lo quiero oscurecer un poco más. Porque estaba quedando demasiado clarito ese azul. Y bueno. Y bueno, como no. No podía faltar a la vieja confiable. La ayuda del gran secador de pelo para acelerar el proceso de secado. Porque si me tenía que quedar ahí esperando a que se secara por su cuenta la pobre acuarela. Iba a estar tres siglos más de los que estuve. Y nada, no tenía tiempo. Así que siempre es bueno contar con un secador de pelo cuando se está trabajando con acuarela. Y bueno, ahí le quise agregar como un color distinto a las solapitas que salen de la apertura del traje. Creo que normalmente no son así, pero por alguna razón yo me los acordaba así. Así que bueno. Este es como un traje diferente. Es un traje original. Y bueno, después agarré ese color rojo. Que en realidad creo que es carmín. Pero bueno, rojo para los amigos. Y le hice como un mini moñito. Que no sé, me encantó. Como que quedó muy chiquitito, muy tierna. Y también se me ocurrió como pasarlo un poco de agua a lo que era la sombrita esa que le hice con lápiz abajo. No sé, como para difuminarlo un toque y que quede como parejo con el resto del dibujo. Así que nada, me puse a pasarlo un poco el pincel. Y quedó bastante bien la verdad. Un poco clarito quedó después. Pero eso se arregla más adelante. Y esta es la peor parte para mí. Decidí enfrentarme a uno de mis peores miedos. Y agarré, es un estilógrafo creo que igual. Pero bueno, una microfibra, lo que sea. Y decidí repasar todo para que quede bien definido el dibujo. No, no. Yo no les puedo explicar el terror que le tengo a remarcar los dibujos. O las cosas. Eso creo que es algo que me desacostumbró el dibujo digital. Como les decía la otra vez. Es como la posibilidad esa de anteequivocarte. Apretar CTRL Z y hacer como si nada hubiese pasado. Es la gloria. Pero hace que me estrese más este tipo de cosas. Porque sé que acá no puedo volver para atrás. Tipo, me paso o no logro conectar bien dos niñas. Y chao. Me cagó el dibujo. Así que nada, la pasé un poco mal en esta parte. Pero bueno. Cosas que hay que superar en la vida. Y bueno, acá es cuando básicamente me di cuenta de que quedó muy remarcado el dibujo. Y quedó re poco marcado la parte del lápiz. Así que nada, le pasé un poquito más de lápiz. Y después esperé un rato a que se secara para poder pasarle la goma y borrar. Y borrar todo el resto del trazo de lápiz que me haya podido quedar. Y esto es otra parte que me estresa mucho. Porque existe la posibilidad de que se corra la tinta. Y no queremos que pase eso. No nos gusta que pase eso. Así que nada, acá es como a rezar. Y que por favor no se corra nada. Y al final se me ocurrió agregarle... ¿Como este rubor? ¿Como este mini sonrojo? No sé cómo decirle. Pero no sé, siento que le agregaba un poquito más de personalidad al personaje. Y nada, yo daba a no hacerlo también tan simple. Y me parece que quedó re tierno. No sé, ¿ustedes qué opinan? Así quedó nuestro hermoso fantasmita con un gran traje. Y nada, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, acuérdense de darle like al video, comentar algo copado y suscribirse acá abajo que es gratis. Y que me ayudan un montón haciendo eso. También si están siguiendo este desafío y quieren compartirlo con más gente, pueden subir sus cosas con el hashtag IntowerConMeta. O bueno, si quieren también pueden linkear acá abajo su Instagram o su post. Si quieren que la gente que posiblemente llegue a ver este video también lo vea. Así que nada, dicho eso, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. Bye!